El director técnico de Puebla, José Luis Sánchez Solá, afirmó que su escuadra hará hasta lo imposible para clasificar a la liguilla del clausura 2019. Siempre hemos estado ahí, hemos sido muy polémicos, el fútbol es polémica, siempre hemos sido muy pasionales y más años que menos hemos sido dignos de representantes de la historia de Puebla. Entonces, si hay que festejarlo, con todo lo alto, y darle gracias a todos los que han pasado por acá, buenos, malos, regulares, sangrones, no sangrones, cuates, no cuates. Todos han puesto un granito de arena para que esto subsista y para que esto esté. Tenemos que estar muy orgullosos, toda la ciudad tenemos que estar muy orgullosos, y el Puebla tiene que tomar el papel de que Puebla le debe mucho a su Estado. El Puebla tomó el Estado que ya existía 430 años antes, por ahí va, y tomó ese nombre, le debe más, algo más tenemos que hacer por este Estado en los que trabajamos acá, no ser tan individualistas, tan MX, ¿no? Yo, yo estoy en MX, qué cabrón, tú eres Puebla, carajo, y tienes que hacer algo por la gente de Puebla, y la gente de Puebla te apoya, de muchas maneras.